O mira que fácil, conviérteme en un celular viejo, para que salga uno a mí por uno nuevo, me saquen todos los días adentro y me trituren. Te debes haber hecho un despojo porque te veo más feliz que nunca. Estoy bien contento, estoy bien contento, me ofrecieron un trabajo brutal en el hexatlón. ¿El hexatlón se acabó el domingo? Sí, me enteré hoy, ese fue el problema. Mira, ¿qué fue? ¡Tiquili, tiquili! ¿Y esa bici? Eso no es una bicicleta, eso es una motora. Mau, lo que yo estoy viendo en mi cara es una bicicleta. Estás viendo mal, es una motora, mírala. ¿Una bicicleta? Una motora. Ven acá, deja eso, deja eso. Hay otros temas más importantes y perdóname, perdóname que yo te venga a hablar de este tema a ti porque yo sé que a ti los temas de las cosas del amor te afectan porque tú eres un desnutrido emocional. No, un momentito. Yo no soy ningún desnutrido emocional. Yo solo tuve una pequeña mala experiencia amorosa. Bueno, Mau, pero esa pequeña mala experiencia contó como por un millón, nene. Además, una vez mi ex me dijo algo que me hizo bien feliz, a la misma vez que me puso un poquito triste. ¿Qué? Me dijo, con conocimiento de causas, yo sé lo que te estoy diciendo. Tú eres el mejor amante de este pueblo. ¡Ay! Pero hay otros peores. Yo tenía un conocido que se las estaban pegando por internet y ella salió preña. Deja eso, nene, ¿cómo va a quedar preña por internet? Le entró un virus. Mau, ok, el tema, lo que te quiero contar, porque si no te lo cuento exploto. Dale. Ok, tú sabes que yo estoy en una relación emocional romántica con... Ah, sí, el del pingüino, el de los coquillas, Julio. Con Julio, mi amor. Ay, Dios mío, pues tú sabes que Julio y yo no nos vemos los fines de semana. Perdón. No, 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 me acordé de algo. Ese es el único problemista, problemista que yo tengo con él, que no nos vemos los fines de semana, pero es por una buena causa. De verdad. Ese hombre es filántropo. De verdad. Ese hombre se dedica a ayudar a la humanidad. ¿A quién llamó el gobierno de allá del Amazonas para que fuera a hacer un estudio? A Julio. ¿A quién llamaron para que fuera en una misión a explorar las nuevas especies de pirañas que aparecieron en el Amazonas? A Julio. Ese hombre, ese macho, qué bello. ¿Qué tú crees? No sé cómo decirte esto, pero parece que Julio va a pasar sus navidades en agosto. Mira, de verdad, de verdad, de verdad, que yo no sé ni para qué es que yo te pregunto ni te cuento, porque tú lo que eres es un ñemo emocional. ¿Un qué? Un ñemo, ñemo. ¿Está lo que es ñemo? Me dijo ñemo emocional. Ñemo. El guasón. Nada de esto, papita. Lo que sucede es que yo me puse una crema de arrugas para los chuporos. Y no me puedo mover mucho, ni puedo llorar, ni me puedo dar una chupisteria porque no me puedo arrugar y tengo que tener la crema exacta. ¿Tú sabes que mi ex usaba crema para todo? Tenía crema antiarrugas, tenía crema antigrasa, tenía crema anti-Mauricio. Chupi, ven acá. Chate para acá, por favor. Qué bueno que llegaste, mi amigo del alma. Pero la verdad que te se jumpiera. Tú sabes que yo estoy en chula, ¿verdad? Del muchacho este, de Julio. Y tú sabes que Julio y yo como que no nos vemos los fines de semana. Yo la verdad que yo no entiendo cuál es la risa porque yo estoy contando algo importante. No, claro, claro, claro. Ok, pues nada, este weekend específicamente no nos vamos a poder ver porque hicieron un descubrimiento de unas especies nuevas de pirañas. ¿Y a quién llamaron? A Julio, ¿ah? ¿A quién llamaron para que se montara en el primer vuelo para la Amazonas? ¡A Julio! ¡Ay, qué clase de emo! ¿Qué tú crees? ¡Ahí está que a Julio le están comiendo el ahorita el cero, mamá! ¡Hace tiempo! ¡Claro que no! ¡A mí Julio, a mí Julio me quiere! ¿Por qué tú? Chupi, ¿y esta bicicleta? ¡No, es una bicicleta! ¡No, es una bicicleta! ¡Es una motora! ¡Una motora! ¡Una motora! ¡Ay, me parece una bicicleta! ¡Es una motora! ¿Estamos claros? ¡Motora! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira lo que me acaba de pasar! ¡Mira lo que me acaba de pasar! Estoy en casa de estas evas casadas. ¡Casadas! ¡Exacto, casadas! Y adivinen quién llega a la casa. ¿El marido? ¡No! ¡Otro chillo! ¡No! O sea, la tipa no tenía un chillo, que era yo, tenía dos chillos. O sea, yo se las estaba pegando al marido y el tipo me las estaba pegando a mí. ¡Mano! Yo te digo una cosa, mano. Yo no puedo creer cómo están las cosas. Las mujeres ya no se pueden confiar. Este país está el carete, mano. ¡Claro, corto, corto! Y me imagino que entonces te molestaste. No, no, no. Bueno, sí me molesté, pero me quedé ahí, me la comí completa. Y después, el tipo mirando, la llevé a la escuela al tipo. Le dije, ahora cómete lo que te sobra, brother. ¡Ay, de bien! ¡Mira! Toma esto, tómate esto. ¡Ay, Dios mío, Sammy! Tú sabes que yo estoy conociendo y saliendo con un muchacho que se llama Julio. Ok, espérate, 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 Betty. ¿Qué? Déjame decirte algo de Julio, mamita. Si los cuernos fueran flores, tú serías el jardín botánico de Puerto Rico. Férate, y eso no es el primer lugar, porque el primer lugar lo tiene, obviamente, mi hermano Mauricio. Mauricio, tú eres el festival de las flores de Albonito. Pero es que, pero es que, claro que no. Ese hombre, ese hombre a mí me quiere. ¿A quién Sammy le tiene envidia porque está con las mujeres de carne dura, carne rica? A Julio, envidioso. Mira, y esa bicicleta. No hay ninguna bicicleta, es una motora. ¿Una? ¡Una motora! ¿No la ves que es una motora? Oye. Mauricio, eso es una bicicleta. Es una motora. De verdad que tú no puedes ver que es una bicicleta. No la ves. No la ves. No. Mira el manubrio de bicicleta. No, una motora. Dios mío, con razón tú no veas los cuernos que yo te pegaba con tu ex. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¿Qué tal es? Es verdad que los cuernos de tu ex eran como este manubrio, pero como de burra, así bien grande. ¿No sabes? Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que vayas en una motora en pantalones cortos. Y le pegues la batata al mofle caliente para que yo sea. ¡Uy! ¡Uy! ¿Se va a beber algo más? No, cabrón. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como gaveta vieja. Te guardo hasta los panties. Y quiero que sepan que ya, ya mismito, mira, esto es ya. Estoy, mira, para escribir el nuevo libro de las moralejas. Lo voy a sacar ya. Y escribí una para hoy. ¿Tienen que escucharla? ¡Otro libro! Esta muchacha trabajaba en una floristería. Va a coger, ¿verdad? Va a hacer un arreglo floral. Agarra la flor. ¡Pah! Se hincó con una espina. Sangró y todo. ¡Oh! Una espina sangró también. Llegó una tercera y dijo, ¡oh, oh, oh! Eso no se coge así. La agarró por el tallo. ¿Ah? Y ahí pudo hacer el arreglo sin hincarse con espina. ¡Ah! ¡Maraleja! Si te quieres ir a la segura, agárralo por el tallo. Mira. Y le voy a decir una cosa. ¡Ah! Les voy a decir una cosa a todos ustedes. ¿Cuál es la dichosa crisis que me llamaron gente? ¡Lari, Lari! Hoy hay juego en el parque. Hay un carnaval y tengo que ir para el parque allá, ¿ok? De los rompen horas. ¡Lari, Lari! Ah, y by the way, by the way, el fin de semana hay juego. Tienen que lavar los uniformes que siempre me los entregan sucio, ¿ok? Los tienen que lavar. ¡Déjame hablar! Claro que sí, Lari. Y lo que sucede es que tú sabes que Carlos nos textiló y tiene una crisis. ¡Esa es la cabeza! ¡Va para allá! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Todo va a hablar contigo! Yo espero que tú sientas felicidad por mí porque tú sabes que he hecho un chulá de julio. El muchacho que a veces no nos podemos ver los fines de semana porque él tiene situaciones de trabajo y eso. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Ok, pues nada, nada. Julio me llamó y me dijo, mira, baby, este weekend lamentablemente no nos vamos a poder ver. ¡Bah! ¡Mira, mi amor! ¡Qué historia! ¡Ay, qué historia! ¡Mira, mi amor! Este weekend no nos vamos a poder ver porque hicieron un descubrimiento nuevo en el Amazonas de unas piranhas que van a cambiar lo que es la historia de los animales en el Amazonas. Ajá, ¿y a quién llamaron? ¡A Julio! Yo siento alegría. ¿Qué tú crees? Mira, chiquilla loca, te voy a dar mi análisis. Yo creo que Julio está como las pirañas jaltándose carne, ¿sabes? No, 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 no me están llenando la... Julio a mí me quiere, gente. Sí, eso, cuidado. Cuidado, cuidado. No, bicicleta está mal. Mira, tengo una pregunta, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿Y esta bicicleta? No es una bicicleta. Es una motora. ¿Motora? ¿En qué idioma lo voy a decir? ¡Es una motora! Pero, ¿dónde está el motor? ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Ese no es el punto! ¡Es una motora! ¿Y esa bicicleta? ¡Es una motora! ¡Es un monociclo, si tú quieres! ¡Es una bicicleta, es una patineta, lo que tú quieras, mi amor! Mauricio, por favor, ya está bien, está bien. Qué bueno que están aquí, qué bueno que todos están aquí porque, de hecho, yo les quería decir que yo fui quien los llamó. Perdóname, perdóname, mamita, pero yo envío un texto. ¡Habla! ¡No, linda! Así que, ¿cuál es la crisis? Porque eso fue nuestro grupo de WhatsApp. Espérate, yo no tengo ese grupo. ¡Tú no eres el men! ¡Dios mío, nena! Pues sí, sí, tienes razón. Lo que pasa es que yo me sé la clave del celular de Carlos y veo todo lo que escribe. ¡Soy cool, soy cool, soy cool, soy cool! ¡Soy cool, soy cool! ¡Qué pasó, qué pasó, ya! ¡Ey, chico! ¡Ey, qué pasó! Sí, yo veo todo lo que escriben. No solamente eso, que también he visto todo lo que escriben de mí en el chat de los men en WhatsApp. ¡Uy, qué bueno que yo no soy de los men! ¡Ajá! ¡Ajá! Linda, cuando yo dije que eres como un limón. Sí. ¡Ay, yo no me refería a que eres amalgado, me refería a que eres como una fruta llena de vitamina C, bueno para el cabello, corta la grasa, el limón. ¡Mira, lo hizo! ¡Ya, ya, ya! ¿Y tú leíste cuando yo puse que tú eras como Godzilla pero en esteroite? Sí, lo leí perfectamente. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, Mauricio! ¡Mira, mira! ¡Mauricio, por favor! ¡Ya! ¡Párate! ¡Deja el show! ¡Ya! ¡Mira, llévatelo! ¿Será que Dios? Ok, eh, Linda, permiso, este, cuando yo mencioné en el chat que Carlos te debería cambiar, que debería cambiar por otra, yo no me refería a ti. Ah, no. No, no, era otra camisa. Ah, una camisa, tú dices, una camisa. Sí, Sammy, lo que pasa es que yo vi claramente cuando le dijiste, Carlos, deja a Linda y búscate a otra. ¿Yo te presento a alguien? No, porque yo lo que le dije, cambia esa camisa linda por otra camisa linda, que, porque, para que tenga muchas camisas lindas, este, yo creo que a mí me hackearon mi celular, eso fue lo que pasó, a mí me hackearon mi celular. Sí, eso se lo escribes todos los días. Ok, fue yo, pero... Yo sé, exacto, exacto, mejor cállate, reconoce, cállate. Linda. Ah, sí, ¿qué pasó? Yo no sé si te lo había dicho, yo, hay gente que es intolerante a la lactosa, yo creo que estoy siendo intolerante al Maví, entonces, yo sé que voy por los chinchores y pedí un Maví, me lo dieron caliente, se fermentó, me lo tomé y me puso bien loco, entonces, en ese momento, me escribió que le escribí una... Sí, te hizo escribir que yo era una brujilda. ¿Eso fue? Sí, 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 eso fue el Maví. El Maví, el Maví, el Maví, que yo era una brujilda, sí, lo leí, lo leí. Qué cosa, lo que hace el Maví, ¿verdad? Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Yo leí eso y leí lo tuyo, leí lo de todos, ¿ok? Entonces, si Carlos le envió el texto... Mira, precisamente, yo no le hice nada a Carlos, ¿ok? Eso era lo que quería hablar con ustedes. Precisamente, el problema es, Carlos, necesito que se acerquen porque es algo íntimo y yo, ¿verdad? Y algo preocupada, por favor. Ay, Dios mío, mira. Si es que necesito discreción. Mira, chica, tranquila que estamos aquí para ti. Betty, tú no eres de los men, Betty para allá. Mira, nada, yo solamente pensé que a lo mejor necesitamos una opinión femenina. No, gracias, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Quién más femenina que yo? ¿Verdad? Y dame un tequila doble. Yes, sir. Diablo, ¿qué aftertaste tú usas? Es suavecito. No te luzca, no te luzca y no me falte el respeto. Nada, lo que le quería decir es que... que Carlos no me hace caso. Si no entran en nada, si a ti nadie te hace caso. Tú sabes que mi ex no me hacía caso. Pero a mí sí. ¡Ah! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¿Qué tal es? Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que te den diarrea y ganas de estornudar a la vez. ¿Por qué no me lo dicen en la cara? En la cara, ojalá te den diarrea y ganas de estornudar a la vez. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, chicos, ya! ¿Qué es eso? ¡Mira eso! ¡Que eso maduren ya! ¡Qué ridiculeza! ¡Mira eso tirándose al piso como un nene chiquito! ¡Ya está bueno, ya! ¡No se puede así! Tú sabes que las doñitas siempre te hacen caso. Yo, mira, yo las veo. Yo llego a Chinchoro y las veo. Empieza el hombro de orquesta. Y yo me las sé, ¿qué? Ahí rápido, para romper de frío, un vasito de carucho. Si dice que sí, una Royal Crown. Y a los 15 segundos, ¡guártame esto ahí! Dame un break, perdóname, 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 perdóname. Hey, girl. ¿Por qué es que no te hace caso? Dios mío, pero... Dios mío, de verdad. ¿Qué? ¿Tú crees que tú le puedes dar consejo con esa relación infantil que tú tienes con Julio? Por favor, anda para allá. Esa es una pregunta simple, ¿qué pasa? Anda para allá. Dios mío. Dios mío. Hey, girl. ¿Y por qué es que él no te hace caso? Bueno, yo... Yo no sé. Yo no sé la primera vez que Carlos no me hace caso. De hecho, es la primera vez que yo lo mando a fregar y no quiere fregar. Y a él le encanta fregar. Y ustedes saben que es verdad. ¿Tú sabes que mi ex era una frega? Que yo solamente una vez he fregado en mi vida. Porque el que la jefa me dijo, si tú no friegas, esto es ni nada, ni nada, muchachos. Yo he bajado esa trastera. En menos nada. Con mucho líquido de fregar. Bueno, tú lo hacías. Hasta con brillo. Yo lo hacía, tú sabes. Entonces, después cogí y lo sequé bien. Yo cogí y puse el paño así. Lo puse todo planchado. Pero yo como que me quedé en jabona. Porque cuando me froté con ellos, son resbala y resbala y resbala. Y resbala y resbala. Y de... Me fui del tema. Pero lejos. Lejos. Te fuiste hace rato. No sé, no sé, ya. No me entiendo. Exacto, ya. Ok. ¿Sabes qué? Que a las doñitas, las doñitas le encanta fregar. Y eso sí, ellas no dejan nada sucio en el fregadero, muchachos. Tú pones tu trapito sucio y ya rápido te lo daban. Las doñitas saben. Ay, linda, lo más probable. Carlos ya se jartó de estar fregando y barriendo y tú haciendo nada. Y ya... Mira, es que no es solamente eso. El problema aquí no es que no quiera fregar. El problema aquí es que... No quiere hacer nada. ¡Wow! ¡Ya era! ¡Ya era! ¡Ya era! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya! Chicos, ¿qué pasa? ¿Esto es serio? Ya me calmé. Me calmé. Me calmé ya. Que quizás este no es el mejor momento. Lo sé, lo sé. Pero me estoy aquí colando. Ok. Tú sabes que yo estoy teniendo una relación romántica, ¿verdad? Con un muchacho que pues, lamentablemente nos vemos en la semana porque los fines de semana es un poco difícil. Este fin de semana estamos un poco complicados para podernos ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hicieron un descubrimiento nuevo en el Amazonas. ¿Y a quién mandaron? ¿A Julio? ¿A quién le recomendaron el mismo gobierno para que llamaran a Puerto Rico y lo mandaran para la Amazonas a una misión para estudiar pirañas? A Julio. A mí, Julio. ¿Qué tú crees de eso? Nena, reacciona ya, por favor. Dios mío, Betty, tú tienes que abrirle esos ojos. Tienes que tener un poquito más de malicia, tú sabes. Ese está convertido en piraña y está mordiendo otra cosa. Está mordiendo todo lo que ves. Y tú no te das cuenta, chica. No me das cuenta, no me di cuenta. O sea, por favor, despierta. Despierta. Mira, por favor, vete allá. Me van a dejar de una vez por todas contar lo que sucede, ¿ok? Aquí el problema es que Carlos tiene el vicio del juego. ¿Qué? Se la pasa jugando PlayStation todo el día. Ay, Dios. Eso es un vicio, gente. Eso es un vicio que ustedes no lo crean. No hace nada. No limpia. No trabaja. No quiere jugar a Thanos y a Iron Man. Ustedes saben. No quiere hacer nada. No quiere hacer nada. Ay, mamá, me imagino que tú eres Thanos. ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué tú? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algún problema con eso? No, no, es que eso está brutal. Esto es bueno para las relaciones. Exacto. Las gemas del destino que la busquen por ahí. Pues ya, evita. Son juegos, son juegos. La comunicación es la base de todo. Ok. ¿Tú se lo has dicho, loca? Dios mío. Bueno, lo que... Pero tú vas a seguir haciendo preguntas estúpidas. ¿Entiendes? Eso tiene lógica. Madura, nena. Habla que una madura. Nada, no puedo decir nada, nada. Ok, mira, linda. La comunicación es la base de todo. ¿Tú se lo has dicho, loca? Bueno, bueno, sí, todo el tiempo. No me escucha, está sordo. Tú sabes que mi ex tampoco me escuchaba. Eso era... Ni cuenta se daba que yo estaba ahí. Yo le hablaba y ella no se daba cuenta que yo le estaba hablando. Está brotando, ¿verdad? Mauricio, ¿tú dijiste algo? Que no existo. En serio, en serio. Lo que yo les quería decir, ¿verdad? La razón por la cual vine aquí es que yo... Necesito que me ayuden. ¿Qué? 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 Que yo... Necesito que me ayuden. ¿Qué? Que no se entiende. Que yo, yo... ¡Que necesito que me ayuden! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Un momentito. Qué linda está pidiendo ayuda. No, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, nene, no abuses, ¿ok? No abuses. Estoy hablando en serio. ¿Ok? Dios mío, yo necesito en serio que Carlos deje el dichoso juego ese. Yo estoy bien preocupada. Carlos no quiere hacer nada. Y no solamente eso. Eso no es lo peor de aquí del asunto. Es que él no está solo ahí en ese vicio del juego. Él tiene un amiguito jugando con él todo el día. Que es el que lo ha son sacado. Porque ustedes saben que Carlos no es así. Carlos no es así. ¡Es un momentito! ¿Cómo que Carlos Tiene otros amigos Que nosotros Exacto ¿Cómo es eso? Así como lo oye Y ustedes saben muy bien Que yo a ustedes No lo soporto A ninguno Pero a ese amiguito nuevo Que tiene ahí Lo soporto menos A ese mira Le estoy cogiendo un odio Porque él es el que Se planta ahí Mira ahí sentado Y de momento Está ahí al lado Y está ahí Son sacando mil Los que me dan ganas Y este cospeluco ¡Quítemelo! 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 ¡No se despegue de ahí! Oye que Muchachos Yo tenía una vez Una jeva Que cuando trancaba No se despejaba nunca Muchachos Yo llegaba Mauricio ¡Quítemelo! ¡Quítemelo! Otra vez Me volví a ir El tema Por la tangente Totalmente Totalmente No sé qué me pasa Innecesal ¿Ok? En serio Me tienen que ayudar No te preocupes Mamá Que este es un trabajo Para los Ok Espérate Pregunta seria Ok Si el tipo No se mueve No se mueve Del mueble ¿Cómo lo vas a traer Hasta aquí? Bueno No Dios mío Betty Pero Pero tú eres psicóloga Ahora Estoy haciendo Sin sentido Infantiles Mira me voy Ok Linda Pregunta seria Que yo te hago Si el tipo No se mueve Del mueble ¿Cómo tú lo vas a traer Hasta aquí? Bueno yo todavía Sí sí pero todavía No lo he pensado bien Porque el mueble No viene para acá Porque mira Sobre mi cadáver Yo muevo ese mueble De casa Porque ese mueble Es nuevo Pero yo No se preocupen Que yo les traje Evidencia Para que vean Lo enviciado Que está Carlos No puedo creer Esto Dale 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 Chacha Dale 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 Matalo Matalo Espérale el mosquito Espérale ahí El mosquito Espérale ahí Espérale ahí Espérale ahí Espérale una vida Ahí está Bríícalo 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 Dale 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 ahí Espérale el patrón Espérale el patrón Mala Mala Ustedes ven Game over Ustedes ven Se la pasa así Todo el día Todo el día con esto Con el amiguito No se despega Yo no sé qué vas a hacer O sea Mira Mírenlo Mírenlo No reacciona Chequen esto Ahí está Tú ves Dale ahí Dale ahí Dale ahí Ahí estamos Ahí dale Dale ahí Eso Ya está No te preocupes Le voy a intentar algo Los Carlos Estuvo un pobre Luis Mira un maestro Con cara verde Dispara Dispara Ahí está Dispara Ahí está Dispara Dale 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 Déjenme a mí Que yo soy su mejor amigo Ya tú verás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Carlos Soy Mauricio ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Carlos Carlos Como Bad Bunny Saluda a los Avengers Le dice Thanos Bien Dispara 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 No me hizo caso Me dio un mosquito Por favor Chico Tú no eres un mosquito Si alguien es un mosquito Puede ser tu ex Porque eso sí que chupaba Ok Déjame 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 intentarlo a mí Porque yo soy A ver si contigo funciona ¿Qué? ¡Ata con Seymentro! ¡Dale! 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 ¡Desconectale eso! ¡Por favor vete! ¡Qué ridícula! ¿Qué pasa? Linda, 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 linda Mira tengo una idea ¡Desconectale eso! No, no Pero si le dices otra cosa Como que vea a alguien O sea Ok Vamos a hacer una cosa Este Quizás Tú puedes Seducirlo Mira Déjame intentarlo a mí Antes Déjame intentarlo a mí Déjame intentarlo a mí Antes Porque lo que puedes hacer Es también Que le digas que no Ah Ok ¿Qué? ¿Qué? No No, no ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Mira una gema en bikini! ¡No se lo sacemos! ¡Mira anda! ¡Eso sí que no es! ¡No, chico! ¡Como que una gema en bikini! ¡No! Mire Yo creo que esto es un caso para mí O sea que Carlos es loco Con el equipo de los Rompenola Mira a ver si cuando no funciona Este es caso mío O sea Yo te aviso cuando te vas a sumar Escóndete ¡Ah! ¡Sómate! ¡Sómate ahí! ¡Carlo! ¡Carlo! Es Larry Larry Rompenola ¡Ah! ¡Aquiena! Que vamos a jugar el fin de semana Con los RompeQ Ahí está Carlos ¡Tú vas a hacer el primer bate del equipo Los Rompenola! ¡No! Dale con el bate al zombie Dale con el bate al zombie Ahí No, no, no ¡Esta grave! ¡Esta grave! ¡Esta grave! Ahora sí que sí Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé Tranquila, tranquila Yo no sé qué voy a hacer Con esa Esa es la juntilla Él es mi mejor amigo Ya tú verás Me voy a desmayar Y va a parar ahí mismo Para ayudar Se puede, Mauricio Se puede ¡Ah! 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 Adicional Este Sedúcelo Sedúcelo Tú sabes No, no creo que eso funcione Porque ya yo hice de todo en casa Yo me disfracé hasta de sirenita Y nada De sirenita Ese fue el problema Sí, de sirenita ¿Qué pasó? Ese es el problema Te vestiste de sirenita Te tenías que desvestir Y enseñarle a Úrsula Porque tú sabes Ustedes a mí, por favor Vamos Vamos al grano Vamos al grano Tú tienes que Báilale, tú sabes Que le baile Le baile A los hombres le Eso funciona con todos los hombres ¿Cómo así? A mí me funcionó Me acaba de funcionar Y eso que tú y yo No somos compatibles Pero yo sentí que me funcionó ¿Sabes? Entendí Entendí Voy ahora Voy a intentar Música Música No se ve No se ve Hay unas largas zombies Hay unas largas zombies Hay unas largas zombies Eso es avatar No funciona Dios mío Esto es un caso Esto sí que es una crisis Sí, sí Sí, sí Ay, Dios mío Está funcionando No te preocupes Carlos De verdad Que tú Tienes que Vas a perder Venga, venga Venga, venga 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 Digo que nunca Carlos me haya visto hacer Ay, no puedo perder Yo creo que sé Yo creo que sé Te hago entrega Del paño oficial De la baja Megane City Mírame Escóndete Escóndete ahí Yo te hago entrega Esto es mejor Esto va a ser mejor Esto nunca Jamás Él lo ha visto Hoy Eh, eh, eh Eso es mío Eso es mío Bien Eso es mío Eso es mío Carlos, ¿volviste? ¿Ah? ¿Qué tú haces barriendo? Tú sabes que esto es mío Está lloviendo para arriba Carlos, ¿volviste a hacer tú? Dios mío, Carlos Te saliste del hipnosis Gracias, ¿volviste? ¿Volviste a mí? Linda Lo que pasa es que Me juqueé con ese juego Estoy bien juqueado Sí, lo sé Que estás bien juqueado Y mira Mira, ¿por qué? ¿Por qué mejor tú no sacas A tu amiguito de ahí? Mira No Mira, usted puede ir de aquí Que yo ni siquiera te conozco Dispara, dispara No, dispara No, dispara Te voy a dar yo a ti Como el cigarro No, no, no Este es mi amigo de internet Él es Bazooka Bazooka Man 348 Pues te explota en otro lado Mira Yo no te quiero cerca de mi marido Yo espero que te vaya Él ni siquiera me escucha Tú me estás oyendo Mira, te vas a desaparecer Y no va a ser en el Mira, y no va a ser en el mundo virtual Que se vaya Chicos ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Azooka, vamos, vamos! ¡Azooka, yo te, este! ¡Jugamos online! Carlos, ¿qué pasó? ¿Ah? Por el PlayStation Tú te olvidaste de mí De nosotros De nuestra relación No, no voy a volver a pasar Pero Por lo menos déjame terminar una tabla No Porque En casa tengo otra tabla Que quiero que pases ¿Qué tal si nos vamos ahora Y luego de eso Te pones a fregar Porque dejas que todo Regado Dale, titerona ¡Salte, salte, salte! ¡Salte! ¡Tenía el celular en las nalgas! ¿Cómo que me rompo los dedos? Tenía el celular en las nalgas Yo no entiendo Los hombres que se juquean con esto Hasta el punto de que, tú sabes Dejan de atender a su pareja A su esposa Increíble Yo creo que me hago dar cuenta Que me moví Y me lo me arrogué completo Y le cremo ¡Ahora te cargó! ¡Ajua! ¡Estamos bien! ¡El chiste! ¡Que no vende! ¡Que no! ¡Que papá! ¡Que papá! ¡Sí, sí!